Muy buenas hijos de la fregada, después de más de un año sin subir tutoriales que no se repita, he venido para explicarles un tema que a muchos les gustaría saber el cual es, como modificar a los zombies, como ya saben los zombies se modifican por medio de un archivo llamado zombie properties, y luego se copian las propiedades del zombie deseado en el nivel, y se cambia la dirección de donde se sacan los datos, pero el zombies no funciona de esta manera, si bien, el proceso es el mismo de cambiar propiedades, estas deben guardarse en el archivo zombie properties, y después encriptarlos en el o y ponerlo en tu juego, cabe destacar que para dispositivos de android 11 a superior, ya no se permite entrar en la carpeta data, por lo que en un futuro cercano, les diré como solucionaremos este problema, también todos los archivos usados están en el o, y tienen que desencriptarse igual que el propio o, ok, como prueba usaremos este zombies del antiguo egipto, el cual tiene varias propiedades, propiedades como el de evitar ser echado por potenciadores, spawnear nutrientes o hacer perder directamente al jugador, en este caso el valor que me interesa cambiar es la cantidad de tumbas que crea, al lanzar un misil que en su defecto son 2, pero como nosotros no nos andamos con las que me da tu hermana, entonces le pondremos 5 y guardamos, ahora en esta parte hay 2 instrucciones más, que son para aplastar tumbas y aplastar zombies, si pones la opción en true aplastará el objeto que se indique, y lo más importante son las acciones, las acciones son los diversos modos de ataque del zombot, que cambian a medida que la barra de vida disminuye, y como se puede ver las instrucciones, se guardan en el archivo zombi actions así que iremos allá también, primero buscaremos la opción zombosegiptoalk, wait significa que tan importante es esta acción en comparación con las otras, un mayor número significa más probabilidades de realizar esta acción, repit minimax es la cantidad de veces mínima y máxima que se repita esta acción, las demás instrucciones se las dejo a ustedes porque si no el video sería demasiado largo, zombosegipto spawn genera los zombies que quieras, aquí agregas el nombre del zombie en esta lista, acá tenemos los tiempos tanto para spawnear como el tiempo en que tarda en spawnear otro zombie, zombosegipto rush es cuando el zombosegiptoalk se abalanza sobre nuestras plantas, zombosegipto genera los cohetes, no conozco todas las instrucciones de todos los zombos, solo puedo pedirles que revisen las instrucciones y las conozcan, yo solo les digo como modificar estas cosas xd, ok vamos a modificar el spawn de zombies a puros zombie stains, que el zombosegipto balance sobre las plantas más seguido, y que en vez de disparar dos cohetes sean 5 y veamos la comparación, recuerden chicos que una vez hechos los cambios deben transformar los archivos de vuelta a .arton y encriptar el ob y colocarlo dentro del dispositivo o emulador que usen si tienen dudas el video sobre esto estará abajo en la descripción, y como pueden ver los resultados se aplicaron con éxito, durante las pruebas descubrí que le tienes que mover a estas instrucciones que es la cantidad de puntos que el zombosegipto gastará para spawnear zombies, les recomiendo que si ponen zombie stains dejen esto con valores altos, espero que les haya gustado el video, si tuvieron problemas con este tutorial no duden en escribirme en los comentarios, y con gusto los mandaré a la chinga que diga los atenderé, y en unos días les hablaré de un tema que me pareció serio en cuanto a la creación de niveles de pbz2, bueno nos vemos chicos. adiós. Gracias por ver el video.